Quiero que no estén acusando ustedes de que lleváis en una respuesta de una cumera. ¿Qué ustedes tienen que decir? De estas acusaciones que lo están acusando ustedes de Europa. No tienen que decir nada. ¿Cuándo tienen que decir nada? ¿Cuándo fue la más pesada entre ellos? La capital. La capital. ¿Y por qué ustedes entonces se desplazan entre la capital esa guía? Sobre todo metas nuevas respuestas. De vehículos, modernos. ¿Vas a hacer derecho para allá? ¿Derecho? 혹시 te has adio su trabajo para allá? Gracias, por ver el video. GELAVE YARDEN ¿Cuándo?